Este estudio pretende ser eso, de donde salga qué obras se requieren precisamente para que se empiece a formular el tan anhelado y tan mencionado banco de proyectos. ¿Qué sucede? Siempre hay etapas donde algunos otros estados o algunas dependencias no alcanzaron a ejercer los recursos asignados y hay manera de que se reasignen a otros estados. Entonces, esas resignaciones se hacen en base a proyectos ejecutivos ya elaborados que se puedan presentar.